Quisiera tener tus alas, las tenía anoche en mis sueños Yo corrí atrás las mariposas, hasta el amanecer rompió mis ojos Y esta noche el cielo coló mis ojos, porque lo que ven es un nido de ángeles Tengo que tocar ese cielo mágico, para saludarlos en su nido A veces quisiera ser un ángel, a veces quisiera ser como tú A veces quisiera ser un ángel, a veces quiero ser como tú Y toda la miel dulce de arriba, vértemela con tu amor dulce Y cuando das vueltas por mi cabeza, los besos de miel me dan alimento Quisiera tener tus alas, como anoche en mis sueños Estaba perdido en el paraíso, desde nunca haber abierto mis ojos A veces quisiera ser un ángel, a veces quiero ser como tú A veces quisiera ser como tú Pero hay peligro y en el aire, desean tanto de asustarnos Será peligro y en el aire, desean tanto de asustarnos Pero nosotros no tenemos miedo A veces quiero ser como tú A veces quisiera ser un ángel, a veces quiero ser como tú Quiero ser como tú Yo quiero ser como tú